Un tribunal español ha condenado a un joven nicaragüense a 11 años de prisión por delitos de agresión sexual cometidos con dos niñas de 11 y 12 años en una localidad cerca de Pamplona y será expulsado de España después de cumplir una parte de la pena no determinada aún. El procesado de 20 años fue sentenciado a dos años de reclusión por uno de los delitos y a nueve por el otro, además de imponersele una multa por ciberacoso, informó el Tribunal Superior de Justicia de la región de Navarra en un comunicado. La sentencia fue dictada tras un acuerdo entre el fiscal, la acusación particular y la defensa. Según medios internacionales en el proceso que se siguió contra el joven nicaragüense, se conoció que el hoy condenado simuló ser menor de edad para crear vínculos más cercanos con sus víctimas y contactó en Instagram a tres niñas de 11, 12 y 14 años en una localidad de la comarca de Pamplona, capital de Navarra. Entre los detalles salió a la luz que a principios de noviembre del 2021, el implicado se citó cerca de un colegio con una de las niñas. La víctima en ese entonces tenía 11 años. Ese encuentro el joven lo aprovechó para acercarse a la niña, según la sentencia. Por estos hechos, el encauzado ha aceptado dos años de cárcel. Además, deberá indemnizar con 5.350 dólares a la niña, a la que no podrá acercarse ni tampoco comunicarse con ella en cinco años. El condenado también contactó por Instagram con una adolescente de 14 años, a la que envió diversos mensajes en febrero del 2022. Los hechos se consideran constitutivos de un delito de ciberacoso, por el que el acusado ha aceptado una pena de 2.433 dólares de multa. Además, deberá indemnizar con 2.134 dólares a la menor, a la que no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante otros cinco años. Por último, el inculpado también contactó con una niña de 12 años, que accedió a quedar con él en tres ocasiones. En estos encuentros, según recoge la sentencia, llevó a cabo actos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. Por estos hechos, la defensa del encauzado pactó con las acusaciones una pena de nueve años de prisión. Asimismo, el condenado tendrá que indemnizar con 10.672 dólares a la víctima. Por este último delito, también se le ha impuesto una medida de libertad vigilada durante ocho años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.